Hola chicas y chicos, bienvenidos y bienvenidas sean el canal Azul Vajito Yo soy Seneste Villa y en el video de hoy como ya vieron acá abajo en el título Voy a estar haciendo el tag de que llevo en mi bolsa o en este caso mochila Porque yo utilizo mochila, así es Yo ya dejé de estudiar y aún así dos años después no he podido deshacerme de la mochila Y estoy moviéndome mucho porque como que no sé cómo acomodarme, no sé la razón Y sin más bla 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 Ahora, antes de empezar quiero recordarles que por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Se suscriban a este canal en el botoncito que está aquí abajo Que le den like a este video y que lo compartan en todas sus redes sociales y con toda la gente que ustedes quieran Y ahora sí, sin más, ni más, ni más, ni más, vamos a empezar Si de pura casualidad se están preguntando, Celeste, ¿qué haces vestida así? Lo que pasa es que ahorita voy a ir a una conferencia, a un evento Y pues la ocasión lo amerita, así que ustedes disculparán Dije tengo que aprovechar para grabar, así que disculpen Bueno, ya ahora sí hay que empezar Esta es la mochila que yo utilizo todos los días Todos, todos los días La acabo de cambiar de hecho Y me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Está demasiado bella y hermosa Pero ese es otro cuento Vamos a empezar por la bolsita de aquí enfrente Y la verdad es que ni siquiera organizé mi mochila Así como que, como la dejé el día de hoy, así la saqué Así que vamos a empezar, ok Bueno, aquí tengo una bolsa de cacahuates con pasas Y no es de la India Porque, ustedes no saben, me da hambre cada 5 minutos Y cada 5 minutos me quiero comer unas conchitas con elote Y cada 5 minutos me quiero comer unos tostitos Y cada 5 minutos me quiero comer una horda de tacos Así que, esto me ayuda un poco a controlar mi ansiedad Es crujiente, salado y delicioso Así que, bueno, eso es por ahí Traigo una pila de estas recargables Porque, no sé si ustedes ya sepan Pero, batallo demasiado con la batería de mi celular Así que por eso lo traigo ahí Tengo mis llaves Que traen este llaverito muy bonito de un... No sé cómo se llama, pero es uno de estos Traigo las llaves de mi casa Del trabajo y del locker de mi trabajo Y, pues, unos diabelitos De Calcún Eso por ahí ¿Qué más traigo? Traigo, ok, muchas mallas para el cabello Por mi trabajo tengo que usarlas Así que ahí las traigo por cualquier cosa Traigo ligas De esas seguramente van a salir muchas por mi mochila Traigo mi gafet del trabajo Y otro por si acaso Traigo un bálsamo labial Que es el bálsamo labial que me voy a terminar este mes Así que, échenme porras Es este de Revlon De los Color Bus ¿Se llaman? Color Bus ¿Así se llaman? Color Bus Lip Butter Es este Es el tono 10 Raspberry Pi Y traigo también una llave De unos dispensadores de aromatizante De mi trabajo Ahora sí, pasamos a la bolsa ¡Ay, no olvidenlo! Esta bolsita chiquita todavía queda Aquí en la cubierta de la mochila Trae una bolsita Y veamos qué hay por estos rumbos Ni siquiera yo sé Ok, hay un boleto del metro No sé Hoy compré boleto del metro Y ahí traí Qué bueno que lo descubrí Traigo unos cupones de Burger King Que nunca utilizo Traigo un boleto del camión Que va a la basura Traigo otra liga Se los dije Estas nunca Nunca me fallan ahí Traigo un arete No sé por qué Y traigo unos chicles Que pues A veces suelo masticar Ahora sí, pasamos a la bolsa Más grande Esperen, creí que había otra cosa Perdón Y se abre así De esta manera Estoy muriendo de calor Porque aparte traigo este chaleco Que Oh, bendito cielo Bueno Así es como luce Esta parte de por aquí Y vamos a ver Qué va saliendo Lo primero que saco Es esta mini agenda Para empezar Déjenme les cuento Que yo tengo tres agendas Una general Una para YouTube Y una para el día a día Esta es mi agenda Para el día a día Así es como que Voy planeando mi día Ahorita voy a comer Después voy a dormir Después voy a grabar un video Después voy a editar Después voy a ir a no sé dónde Después voy a comprar no sé qué Y así es como lo agendo aquí Y sí Sí anoto que voy a dormir O que voy a comer Porque pues hay que llevar orden de todo ¿Verdad? Soy un poco Este ¿Cómo se llama? Un poco qué? Ah Loca No sé No encontré el término Bueno Aquí Anoto todo Como pueden ver Y aquí están Todas mis cosas Que hago Al día a día Traigo también Una lapicera Yo ya no voy a la escuela Pero como quiera Siempre hace falta Cosas Es esta Y tiene dos Zippers En el primero Aquí en general Se los voy a enseñar Traigo Ni siquiera los que van a la escuela Traen tan bien preparada Su lapicera Como yo Pero siempre lo necesito Lo que traigo aquí Traigo una cinta Unas tijeras Y traigo Muchas plumas Lápices Un exacto Y si Aunque no lo crean Parezco niña de primaria Traigo un pegamento en barra Porque pues siempre es necesario Claro está Y traigo como mil plumas negras Porque pues esas nunca faltan En la otra bolsita Traigo muchos marcadores Marcatextos Y plumas de colores Básicamente cositas de colores En la otra bolsita Otra cosa que saco por aquí Son mis audífonos Son de estos de bluetooth Porque me gusta mucho Ir escuchando música En el camino Y todo eso Así que siempre los traigo aquí Y puedo tener mis manos libres Estos audífonos Y también saco Mi cosmetiquera Esta es de Jordana Y esta no siempre la traigo Y cuando la traigo No siempre traigo Las mismas cosas Porque a veces Me maquillo diferente Pero básicamente Esto lo utilizo Unos cuatro días De los siete días de la semana Así que Bueno traigo mi cosmetiquera Traigo un rimel Que es el que me quiero terminar En el momento Un labial Que fue el que utilicé ayer Ay que pena Y que vergüenza con esto Pero traigo una brocha Ay está un poco sucia Una brocha para la base O BB cream Traigo BB cream Traigo un primer Que utilizo así como que Del diario Es este de Ok De Pink 21 Es este Un ruborcito De Jordana Traigo una brocha De Que es el Javive Esta me gusta bastante Ay no sé ni por qué No traigo aquí Debería tenerla mejor Aquí guardadita Esta de la marca Usha Son unas sombritas Que traen como que Las básicas Por si se llegan a necesitar Un delineador de labios Un lápiz de ceja Este lo utilizo Todos los días Porque les conté El accidente Que me pasó Verdad Que me quité Media ceja De este lado Y este de verdad Que no se me corre En todo el día Así que Lo utilizo para el día a día Para no quedarme Con media ceja A mitad De el día Ok Cuantas veces dije día Traigo un polvo Este de Javive Ya me lo voy a acabar De hecho lo utilizo Todos los días Es este Y ya por último Traigo lo que nunca Debe de faltar En mi cosmetiquera Y es un iluminador Traigo el de Color Tone Este es el tono 01 Luminance Traigo este Y eso Por la cuestión De mi cosmetiquera Estoy metiendo la mano Así como Tómbola Y lo siguiente Que sale Son estos Lentes Traía otros lentes Demasiado feos Y horrorosos Porque yo dije Si les pasa algo No me importa Pero como estos Que me mandó La marca Firmo Tienen su estuchito Dije ok Estos están ideales Bueno Traigo así Con el trapito Este Ay bien Bien popular Yo verdad Con ese trapo No se como se llame Y traigo aquí Mis lentes Yay Ok Es que me gusta mucho Como se ven Porque por la luz Aquí enfrente Así veo todo más claro Pero no puedo Andar así todo el video Verdad Me vería muy ridícula Que más saco por aquí Esta bolsita Que es como que Mi bolsa Donde traigo Todo lo necesario Si no es que Lo demás que traigo Ya es necesario Ok Ustedes me entienden Traigo Cosas de mujeres Es como mi kit De primeros auxilios Así lo voy a denominar Traigo una cremita Traigo papel higiénico Ok Nunca se sabe Traigo un costurerito Un costurero Traigo unos pads De estos Para quitar el esmalte Porque a veces Como que Se cae un pedazo Y me estresa Quedarme así Así que rápidamente Me despinto las uñas Traigo unas pinzas Para la ceja Otra liga Un gel antibacterial Este lo compré En todo moda Me gusta porque huele A limoncito Ay Ya me manché Ay me manché toda Bueno es ese Traigo un body mist Que ya se va a acabar Es esta Fragancia Simplemente por alguna Emergencia Traigo un Como bálsamo labial Por si Otra emergencia Uno nunca sabe Uno nunca sabe Ah traigo un curita Traigo un curita Porque Uno nunca sabe Uno nunca sabe Excelente Traigo cosas de mujeres Traigo un espejo Este espejito Porque siempre es necesario Otra liga Y que más Así al final Traigo como que Incaíbles O pasadores Y lillitas pequeñitas Porque Nunca falta Uno nunca sabe Y esta bolsita Me gusta bastante Esta yo la hice Ay bien orgullosa Esta yo la hice Me gusta mucho coser ¿Sí? Y pues yo Me hice una bolsita Para traerla en mi mochila Traigo mi Monedero Y Sí Ay me gusta bastante este No lo quiero cambiar nunca Bueno Y traigo un poco de dinero Traigo una tarjeta de Sally Y pues ahí Cositas Que No tienen importancia Ahora sí Entramos al Mugrero de los mugreros De los mugreros Al menos para mí Y Saco por aquí Un ponche De hojas Gigante 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 Es textos Para mis alumnos O textos para mí O textos que yo me tengo que aprender Digo Ay bueno Tantas cosas Y hojas vacías Por si quiero escribir En algún momento Algo que quiere escribir Y esto es lo que traigo por aquí Bueno Miren Ahí está Textos que ni siquiera ya uso Como que ya se los di Y ahí los sigo trayendo Traigo esta bolsa Ok Tampoco sé que es esto aquí Pero Bueno Dice que hace aquí Pero no debería estar comúnmente aquí A eso me refiero Traigo una bolsa de boletos Para una función Que vamos a dar La facultad Donde trabajo Dando teatro Que va a ser este miércoles Por cierto Aunque quien sabe Cuando ustedes vean este video Pero traigo boletos De esa función Ay este sí Qué pena Qué vergüenza me da Qué pena Qué vergüenza Pero pues es que sí Como puedo ser Extremadamente organizada Puedo ser Extremadamente desastrosa Porque sé Donde tengo mis cosas Y ustedes saben Que a veces Como que me gusta Escribir textitos A veces me brota La inspiración Según yo Y escribo cosas Y mi libreta Está así De fea Y de maltratada Pero no los quiero mover De aquí Porque Ay no sé No sé Estoy loca Traigo la cubierta Traigo aquí Varias escritos Aquí Y así Como que Escribo donde Me plazca Y sé dónde está Cada uno de ellos Eso traigo Por ahí También traigo Las otras dos agendas Que les decía Traigo esta Que es como que Mi agenda general Ya está muy maltratada Pero comprendan Ya estamos en octubre Ya casi se acaba el año Ya casi es noviembre Así que Pues Con justa razón Está medio maltratada Es esta Yo las hago A mí me gusta hacerlas No sé por qué O sea yo escribo literal A lunes Viernes Así Aquí pueden ver Que yo las hago Y yo las escribo a mano Todo Porque estoy medio loca Y yo quiero mi espacio No quiero que nadie me limite Y X Aquí Pues voy como que Anotando todo 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 Les voy a enseñar Les voy a enseñar Qué tan loca Y paranoica soy Cómo me organizo yo Así En mi vida Miren nada más Mi mes de octubre Miren nada más Mi mes de octubre O sea Anoto todo Todo lo anoto Celeste Estás loca Desquiciada Desquiciada Efectivamente estoy loca Y desquiciada A ver No hay nada que no puedan ver No No se crean No se crean Es broma Y ya al final Tengo así como que Notas Así generales Esto nos Ni siquiera está a importar ¿Verdad? Y yo aquí enseñándoselos Miren Tengo el boceto De mi disfraz de Halloween Así también De loca y desquiciada soy Ahí está el boceto Es que me emociona mucho Creo que ya se dieron cuenta Y pues ya Ahí Eso Olvidemos de esa agenda Y esta agenda Que ya está un poquito Más cuidada Y limpia Y ordenada Porque Pues no tengo mucho con ella Pero es esta Libretita Esta me la dieron En H&M Y aquí como que Voy anotando Todo lo de Youtube De videos por grabar Videos por editar Como que tags Este Cositas de los eventos Que vamos organizando Y todo eso por aquí Ah Esta me gusta mucho Esta si me gusta Entonces esta bonita Y ahora si ya Se los juro Se los juro Y se los prometo Que es lo último Traigo este cerdito Que me dio una chava Que antes trabajaba Ahí En mi otro trabajo Que antes trabajaba ahí Y ella lo hizo Está bien bonito Es para Para enredar tus audífonos Y aquí traigo otros audífonos Porque los de bluetooth Los tengo que cargar Y a veces No los cargo Típico Siempre pasa eso Entonces No los cargo Y pues traigo estos Para no quedarme sin Escuchar música Y aquí se enredan Y miren Tienen formita de telefonito Me gustan mucho Y son color celeste Después de Aproximadamente Diez minutos De hablar Sin parar Mi mochila Ha quedado Completamente vacía De verdad que este video Como que a mi me gusta verlos Porque es como que Ay a ver Que traerá Que traerá Que me puede servir Y les voy a ser Muy muy honesta La verdad es que Hay cosas que yo traigo aquí Como que Mi bolsita de primeros auxilios Y todo eso Yo le copié ideas A chavo No quiero decir Que les copié Sino como que Me ayudó Ver este tipo de videos Para armar Un kit mejor De supervivencia Diaria En mi mochila Así que Por eso me gusta ver estos videos Aparte que es muy divertido E interesante Bueno Me voy a callar Espero que este video Les haya gustado Y si es así Regálenme un like Por el amor del cielo Y por el amor de Dios Déjenme acá abajo En los comentarios Si quieren ver más tags O que es lo que les gustaría ver Por favor Coméntenme aquí abajo Y pues ahora sí Sin más Ni más Ni más Ni más Esto no va aquí ¿Verdad? Bueno Me despido Nos vemos en la próxima Bye